No es eterna, se termina en un instante. Y a pesar de que dura ese instante, y ese instante es muy corto, es hermoso y espléndido. ¿De verdad habrá hecho ese plato por mí? Ling Ling no te acompañó con su voto hoy, pero sí te ha acompañado mi padre. Y eso es lo que cuenta. Espero que... trabajes como hasta ahora, ¿sí? He confiado el futuro de la fábrica Hanshu a ti, ¿sí? ¿Pero serás capaz de manejar una empresa tan grande? El Príncipe de la Pasta. De lunes a jueves, 18 horas. Ecuador TV. Me gusta.